¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Luis! ¡Esto es genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Junior! ¡Ahora ya es una carrera! ¡Esto es genial! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esto es una competición rural, señor Rayo! ¡Debes estar preparado! ¡Vale! ¡Has visto cómo han hecho eso! ¡Imita sus movimientos! ¡Nada mal! ¡Le estás pillando el truco ya! ¡Lo tengo, Cruz! ¡Vaya! ¡Sigue así! ¡Vaya! ¡Qué carrera! ¡Esto es genial! ¡Conseguido! ¡Has ganado a las leyendas! ¡Bien! El sol va a ponerse tras un hermoso día en la playa de fuego y tenemos multitud de fans enferborizados para el gran evento de la noche Basta con ver el plantel de corredores que participan hoy aquí para saber que nos espera algo increíble ¡Puedo parecer recto, pero he sido un piloto profesional toda mi carrera! ¡Ya sale! ¡Si esto de correr no funciona, siempre podrás engancharte en un revuelto y dedicarme a la carrera! ¡A fondo y contra volanteando! ¡Cuesta más, pero los hay mejores! ¡Vale, vale! ¡Ya te veo! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Mira como un campeón! ¡Vale, vale! No hace falta ir de sobrado. ¿Intentas perder? ¡Curiosa estrategia! ¡Ahí tienes las gradas! ¡Búscate un sitio para verme ganar! Creo que... ¡Oh, oh! ¡Aquí hay pique! ¡Apárchate! 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 ¡Apárchate, relajate! ¡Necesitaba eso! ¡No más era de ver las cosas! Veo el futuro. ¡Esto es la relación para ti! ¡Ya está bien! ¡Sorpresa! ¡Es como si se parara el tiempo! ¡Guau! ¡Hay que ver! ¡La última vuelta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Como me enseñaste, no! ¡No me siento mal cuando gano! ¡Soy un profesional! A eso lo llamas correr. Ahora, ¿qué es eso? No intentaré ensayarme. ¿Quieres pasear o correr? No sabría decir. Esto es como una cabezón de feria. Los jueces están teniendo mucha manga ahí. Gracias a todos. Ha sido un gran honor. Soy Chick Hicks, de vuelta en la Nuit de Chick. Es hora de hablar de un clásico de las carreras, ¡Luis Nash! Hoy se ha esforzado mucho, pero los rivales han sido especialmente duros. Eso sí, no os engañéis. Es una corredora estupenda. ¿Tienes algo que añadir, Natalie? ¡Vamos allá! ¡Aún no me puedo creer que vaya a hacer esto! Bienvenidos, fans de las carreras a la playa de fuego. Aunque se cierne una tormenta, no nos va a aguar la fiesta. ¡Para nada! Sé que vosotros también esperabais impacientes esta carrera. Con unos participantes como estos va a ser la bomba. ¡Mírame bien! Te enseñaré cómo se hace esto. ¡A esta le tenía muchas ganas! ¡No estoy aquí! ¡Tiene muchas ganas! No puedo. No puedo perder nada. Tengo un cinto por ciento más de tus desgraciados de cada uno. Siempre doy el beneficio de la muerte. ¡Eso es una portería! ¡Llevaba años sin interés! ¿Alguien ha olvidado echarse la siesta? ¡Vamos de nuevo! ¡Hasta una nueva corredora! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vaya envidia! ¡Se adestinan por otro lugar! Buena conducción. Pero ahora falta algo más. Ahora estoy preocupado. Nada de volantazos. Volantazos no. No deberías tomar apuntes. No es vale que te guste el polvo. Oh, 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 oh. ¡Muy raro! Puedes hacer lo mejor que eso. No lo deseas. ¡Eso es genial! ¡Adoro esto! ¿Cuál es el problema? ¿Te puede la presión? ¡Braza el circuito, Luis! Dijo que esto queda genial. No ha funcionado. ¿Podría darte algunos consejillos para entrenar? Intenta pillarme ahora. No es el mejor momento para ver el paisaje. Ya no queda mucho. ¡Vaya! Debo probar eso. Sabes que es la hora de la verdad, ¿no? Lo he logrado. ¡Lo he logrado! ¡Vaya! ¡Sigo por aquí! ¡Vaya! Usa lo negativo para sacar lo posible. ¿Te acabo de doblar? ¡Es que no puedes correr más! Más vale que te guste el polvo. ¡Intenta pillarme ahora! Sabes que es la hora de la verdad, ¿no? ¡Impresionante! ¡Con calma! ¡Están dándolo todo! ¡Y así acaba la carrera! ¡Soy Chick Hicks y esto es La Nuit de Chick! ¡Todo el mundo habla de Natalie Sertain, incluidos nosotros! ¡Hoy no ha sido su día! ¡Sin embargo, estoy seguro de que aprenderá la lección para la siguiente carrera! ¡Bueno, Smokey! ¿Algo que añadir? ¡Mira, Chick! ¡En esta carrera ha habido de todo! ¡Bastante espectáculo, sí! ¡Pero tampoco ha faltado lo esencial! ¡Eso es todo por hoy! ¡El campeón de todos los tiempos! ¡Chick Hicks os da las buenas noches! ¡Buena elección! ¡Soy un instrumento preciso de velocidad y aeromática! ¡Buena elección! ¡Soy un instrumento preciso de velocidad y aeromática! ¡Se acerca una tormenta aquí en el circuito de la patria, tanto en el cielo como en la pista! ¡Está claro que va a liarse una buena! ¡Sé que vosotros también esperabais impacientes esta carrera! ¡Con unos participantes como estos va a ser la bomba! ¡Que no te afecte! ¡No todos valen para las maniobras! ¡Dime si necesitas un revolque! ¡Allá vamos! ¡No te gusta ir por el carril lento, ¿verdad? ¡Mirás más rápido si te remolco! ¡Nos peritos van a matar! Si yo estoy corriendo, ¿qué haces tú? Podría hacer esto todo el día. ¡Como tu rifaja! ¡Abrís vaso! ¡Eh! ¡Mira esto! ¡Un aterrizaje estupendo! ¿Llamas a eso con Lucy? ¡Oh! ¡Ojo con el remolto! ¡Oh! ¡Buen aterrizaje! ¡Ojo con el remolto! ¡Ojo con el remolto! ¡Oh! ¡Te he encontrado por su unidad! ¡Mira! ¡Solo con la mitad de mi rueda! ¡Oh! 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 ¡Inpreparando mi trofeo! ¡Hola, los de abajo! ¡Pasa el camión de revuelto! ¡Hola! ¡Y atrás! ¡Oíste bien! ¡Marcha atrás! ¡Eso sí que es habilidad! ¡Bienvenidos a la Nuit de Chic! ¡Soy Chic Hicks! ¡Diré una palabra para iniciar el debate! ¡Más! ¡Ya está en racha! ¡Su gran triunfo de hoy es ya el segundo consecutivo! ¿Cuánto le durará la buena suerte? El tiempo lo dirá. ¿Qué te ha parecido, señorita Fritter? La verdad, Chic, he perdido el interés tras las primeras vueltas. Nadie se ha arañado siquiera la pintura. ¿De qué vale ganar una carrera si nadie acaba hecho pedazos? ¡Vaya una victoria! ¡Vaya! ¡Se nos ha acabado el tiempo! ¡Esto ha sido la Nuit de Chic con Chic Hicks! ¡Buenas noches! Tienes ante ti a uno de los mayores prodigios de las carreras. Tienes ante ti a uno de los mayores. Bienvenidos al circuito de la patria. De verdad que hacía tiempo que no veía un día tan bueno como este para correr. La carrera está a punto de empezar. Dentro de muchos años echaréis la vista atrás y recordaréis dónde estabais el día de hoy. Muy bien, estoy preparado. ¡Vamos! ¡Empezamos! Una tartenta. Esto se me da muy bien. Esto va a ser todo un reto. ¡Me encanta oír las ruedas, Chirrián! No la fastidies. Hay mucho en juego. Fíjate, estoy aguantando el ritmo. Tengo ganas renovadas de vivir. Fin del receso, supongo. Me siento como Hudson Hornet. ¡Qué emocionante! ¿Me he quedado frita? Esto sí que es correr. Tal como lo ensayé. Nos vemos en los tribunales. Así se tira más rápido. Las carreras marchan a las soluciones. Podrías aprender un par de cosas. Menuda habilidad al volante, madre mía. A ver que no ganará, ¿verdad? ¡Oh, no! Sigo sin procesar. ¿Qué es lo que esperas conseguir? ¡Qué derrape impresionante! Está claro que conduzco mejor. Denúnciame. ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, bueno, chicos! ¡Vale! ¡Vale! Es como deslizarse por la tierra. ¡Vale! Bromas aparte, ¿seguro que deberías estar aquí? Bien, has estado practicando ¿Tienes ánimos? Te animo a que apuntes al segundo puesto Derrapar, bate Esta es mía Esto sí que es control Esto potencia la velocidad y la moral Eso es correr, según Si has puesto las pilas, ¿eh? Ya me he ganado en tamaño Me mareo solo de verlo Estoy para enmarcarme Dijo que esto queda genial Parece que hoy no es tu día, ¿eh? ¡Un derrape impresionante! ¡Apírate! ¡No vas a acabar esta carne! ¡Vaya! ¡Qué cosa más guayita! No la fastidies Hay mucho en juego No la fastidies No la admitimos ¡Vamos a cien! ¡No! No dejes Me ha raining ¡Vamos a cien! ¡Nos Bobby!! ¡No, sí! ¡Apírate! ¡Hacia atrás! ¡Ya lo he visto todo! ¡Esto sí que es control! ¡Buena suerte! ¡Ya da falta! ¡Sí! ¡Me voy a aterrizar! Podría haberme unido al cisco. Esto debería igualar el campo de juego. ¡Tenemos ganador! ¡Ha sido un espectáculo estupendo! ¡Es un buen momento para Rebe! Estáis en la Nuit de Chick con Chick Kick. Presentado por Chick Kick. ¿De quién hablaré hoy? ¡De Sally! Hoy ha cruzado la línea de meta y se ha llevado otra impresionante victoria. La tercera consecutiva. Nadie puede seguirle el ritmo. Vale, mate. Te toca. ¿Qué piensas? Me parece que había un ganador seguro, Chick. El coche que cruzara el primero la línea de meta. Voy a hacer que la pista tenga buena pinta. ¡Buena! Bueno, no tengo la pista. ¡Buena! Como esperábamos, tenemos un día claro y soleado en el circuito de Arizona Donde se han reunido fans de todo el mundo para el evento de hoy Estamos a punto de ver un carrerón de principio a fin Velocidad contra velocidad Como se suele decir, que ganen más rápido Dice que haces buenas maniobras, genial Hora de subir el nivel Alguien ha olvidado el cárcel a ti, ¿no? Así es como lo hago, fácil y bien Únete detrás de mí, igual aprendes algo Qué coestido hace fin Lo siento, colega Ir despacio suele ser lo mío, pero tú lo llevas a otro nivel ¡Lovillo! ¡De vuelta al suelo! ¡Ano y sal! ¡Mírame! ¡Voy el primero! ¡Mírame! ¡Voy el primero! ¡Aún no estoy fuera! ¡Soy un borrón de bellos colores! ¡Mira qué movimiento! Así es como lo hago Fácil y bien ¿Qué con buen aspecto? ¿Qué? ¡Creía que iba a abordar ese aterrizaje! ¡Vale! ¡Ahora todos los poderes micanos tienen fin! Llego estilo, ¿a que sí? ¡La niña de meta está ahí delante! Soy un borrón de bellos colores ¡Mira qué movimiento! ¡Qué buena curva! ¡Vaya truco! ¡Un aterrizaje perfecto! ¿De qué iba todo eso? ¡Ayúdenme! ¡Soy nos vemos enchu lados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué velocidad! ¡No me odies por tener! ¡La bandera a cuadro! ¡Se acabó la carrera! Tenemos algunas cifras. ¡Bienvenidos a la Nuit de Chic! Soy Chic Hicks. Quiero hablar sobre más cucumente. Hoy no ha podido ser, pero se ha dejado la pieza. Hace una noche preciosa en Thomasville, donde veremos el gran evento de hoy. Una carrera de medianoche de las buenas. La carrera está a punto de empezar. Dentro de muchos años echaréis la vista atrás y recordaréis dónde estabais el día de hoy. Soy corredor. Merezco estar aquí y pienso. ¡A esta le tenía muchas ganas! ¡A esta le tenía muchas ganas! ¡No! 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 ¡Somos ruedas! ¡Como les gustan los malos! ¡No eres rival para mi, ya verás! ¡Vos de herramienta aquí! ¡Adoro esto! ¿Acabo de doblar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo al derrape en la curva! ¡Esto no es para novatos, criatura! ¿Estáis mirando y apreciando? Creo que mis cálculos sobre ti estaban mal. Ahí están las pistas. ¿Vas a caer? ¡Vaya derrape, colega! Usa lo negativo para sacarlo postal. Así se toma una curva. Pues al menos mira. ¿Estás aquí porque quieres? ¡Vaya, vaya! ¡Menuda máquina! ¿Tú quieres un coche de carreras? ¿Qué estás haciendo aquí? Voy a darte una lección que no olvidarás. ¡Ay, qué bebé! ¡Sobre por ruedas! Mejor no pestañes porque pasaré volando. Esto podría decir que la velocidad y la moral. ¡Grafa! Mi análisis de cien. Nos vemos en los tribunales. ¡Ponle más ganas, joven! ¡Ponle más ganas! ¡Bonle más ganas! ¡Ee, eh! ¡Penudo derrape! ¡Pasco a una nueva corredora! ¡Ju-jú! ¡Vaya acelerón! Soy Chick Kids, de vuelta en la Nude de Chick. Ya conocéis a Guido, el más veloz de los boxes. Hoy ya está cerca. Creí que lo conseguiría, pero se ha quedado a las puertas. Una pena. Señorita Fritter, ¿cuáles son tus conclusiones? Diría que... ¡Vadme la pista! ¡Hora de competir! ¡Vamos! Bienvenidos a Thunder Hollow. Retransmitimos en directo para que no os perdáis ni un segundo del grandísimo evento de esta noche. Estamos a punto de ver un carrerón de principio a fin. Velocidad contra velocidad. Como se suele decir, ¡que ganen más rápido! Si queréis ver buenas maniobras, ¡fijaos bien en este coche! ¡Empezamos! ¿Perdido? ¿Buscas el aparcamiento? ¿Te has puesto las pilas? ¿Dónde te harás? Te he acabado por lo suyo. ¡Eh, hola! ¡Oh, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué fantástico! ¡Has sido logro! ¿Se puede saber por qué pierdes el tiempo aquí? ¡Uh! ¡Uh, jujú! ¡Puede que no es la final! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Sí! ¡Eh, está bien! ¡Échale el freno mientras aún puedas! ¡Te vas a enfrentar a Bobby Swift! ¡No tengas mucho descarado! ¡Tú a tu ritmo, ¿no? ¡Vale! 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 ¡No tengo! ¡Te vas a enfrentar a Bobby Swift! ¡No tengas mucha esperanza! ¡Lo he hecho! ¿Te has perdido? ¡Buscas el aparcamiento! Está va a ser complicada Mejor no festañes ¡Ve volando! Podría romper la barrera del sonido No voy a mentir Eso ha sido raro Aún estás a tiempo de retirarte Podéis añadir eso a las repetidas Estáis en la nuit de Chick con Chick Kick Presentado por Chick Kick Hablemos de mate Ese corredor tan especial de Radiador Springs No conocíais la velocidad hasta que llegué Sé que lo estabais esperando Hoy retransmitimos en directo desde el circuito de Arizona Uno de los eventos que más ganas teníais de ver del año Si os gusta la velocidad habéis venido al lugar indicado Porque eso es justo lo que vais a ver en una carrera como esta ¿Velocidad? Porfa La tengo cuando hace falta Allá vamos Así se toma una curva ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Oye! Hola, hola ¿Cómo vais, gente? ¡Oh, oh! Se avescina un problema Lo tengo ¡Lo tengo! Es como si se falla Debería desembolvarme ¿Veis lo que yo veo? ¡A marcha atrás! No te despistes, Chick ¡Concéntrate! ¡Debo concentrarme! ¡Debería hacerlo más a menudo! ¡Mantén el control, Chick ¡Ah, ya! ¡Es como cuando te remolcan! ¡Ah, ya! ¡Voy a necesitar nuevas llantas! ¡Gracias, Gravedad! ¡Voy a necesitar nueva llanta! ¡Debo concentrarme! ¡Mantén el control, Brick! ¡Puedo oler la línea de meta desde aquí! ¡Oh, me he malido! Voy a necesitar nuevas llantas. No lo tenía claro. Me alegra que haya funcionado. ¿Estáis todos viendo esto? ¡Voy a primero! ¡Voy a primero! Soy Chick Kicks y esto es la Nuit de Chick. Vale, vale. Tengo que hablar de Guido un momento. Acaba de terminar una carrera que no ha salido como había planeado. O al menos eso espero. Nadie planea. El resto de seguidas. ¿Qué te ha parecido, señorita Fritter? ¡Ya me... ¡Cachica, cachica! Muy bien. Hora de intentar correr yo misma. Aunque hay un poco de niebla, tenemos un día espléndido en el pueblecito de Thomasville, donde se celebra el evento principal de hoy. Sé que vosotros también esperabais impacientes esta carrera. Con unos participantes como estos, ¡va a ser la bomba! Este gran especialista se une a los demás en la pista. ¡Ya salen! ¡No lo intentéis en casa! ¡Bien! No voy a perder que debiste. Voy a tener que revisar tus estadísticas después de esta carrera. Creo que deberías plantearte de esto. Calculando la flexión en las ruedas. Tengo que entrar y evitar distanciarse. Lo estoy haciendo de verdad. ¡Menuda aceleración! La verdad es que no debería ser mejor que tú. Pero, ¿sabes qué? Yo lo soy. ¡Bien hecho! ¡A por él! ¿Qué? ¡Fuera de mi camino! No es mi punto fuerte, pero cueldo acelerado. Eso es lo que... ¡Fuera de mi camino! ¡A la immenselyitud! ¡A la XVIII! ¡Nos vemos! ¡apsadla! ¡Nos vemos la huelga! Pero si no lo me haguen¿ ¡Ojo al derrame en la curva! Si lo hago correctamente, tendré una buena ventana. Estás confirmando que la instrucción de tus bajos está distinta. No hay problema. Te estás tirando atrás, ¿sabes? No va a ser mi día de suerte. Sé que puedo hacerlo mejor. Un derrape impresionante. Te encanta marcharme los geomáticos. ¿Te encuentras bien? Pues por falta de suerte. ¿Cómo me enseñaste, no? A eso lo llamas, corre. No te desconceles. ¿En serio, tú eres mi rival? Si lo hago correctamente, tendré una buena ventana. ¿Te impresiona? Mi análisis de tu mente debería ser mucho mejor. ¿Te encuentras bien o es por falta de suerte? ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Lo estoy haciendo de verdad? ¡Oh, buen apertaje! ¡En el rayo! Sí, sí, sí. Esto no lo es reír. Impresionante. No eres un hombre competente. Un aterrimaje impecable. ¡Ah! Pensaba que él vería corredores de calidad. Es crucial para mantener la vida. ¡Eso no pasa nada! Mi plan de carrera ha sido perfecto. ¡Bienvenidos a la Nuit de Chic! Soy Chic Hicks. Supongo que habrá unos cuantos fans de Boneswink. Por ahí. Hoy no parecía el de siempre. Pero, eh, todos podemos tener un mal día. Y hoy ha sido el suyo. ¿Algo que añadir, señorita Fritter? Sí, ya sabes que ha habido buenos choques. Un par de accidentes. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la Nuit de Chicx. ¡Gracias! Un par de accidentes. Un par de accidentes.